Yo soy Claudia Lanis, a sus órdenes, y vivo aquí en La López, en Los Portales. Pues ahorita muy inseguro, mucha delincuencia y pues no le diré. Por eso necesitamos que todos los que estén postulándose nos digan buenas opciones. Para nosotros poder elegir más seguridad y que los policías también se toman la playera y cuando uno los ocupe estén presentes.